me faltan mis quinientos de cual wey? ah es del padrino la cagoba con la venadora ya no veía que tomaba dice quiero contarle tu cumpleaños le digo simón wey contarla feliz cumpleaños contoya feliz cumpleaños de mis quinientos? ah usted le digo al chan que te los mande ah pero mira pero no le digan a tu padrino porque tu padrino anda por Nueva York si esta bien dile hola al puto salud esta grabando puto en vivo esta huevo mira empezamos con chimicuil bueno nos chigamos después vodka etiqueta negra y rematamos con esta y unas otras cervezas para rematar ah si ya aparte ah te habla Miki dice Miki saludos saludos mira dile este escurri este piocha andale celebrando el cumpleaños de aquí puro ceviche le dije que en la mañana había un chingo pero no hizo caso el pendejo se jugaba a buscar por otro lado ah y sin faltar mi compadre ah va a decir mi compadre mira mi compadre no falta la fiesta porque viene con la otra y la otra es esta y la otra es esta jajaja dilo yo soy la unica jajajaja yo estoy presidio y seguir siendo la primera jajajajaja guardate es esta no se esta jajaja andale buscando el teléfono que lo tengo, mira y donde es mi mamá? que le digas hola, dice que le esta haciendo una fiesta a su hijo anda le diga mi mamá, no es cierto, le dice hola, aquí nos estamos muriendo de calor, ya se están aislando de frío mira, va teniendo un palito en el culo